¿Qué es el tema de los hackers? Entonces, ¿cómo te llamo y te consigo? Por ejemplo, hoy día, si yo quiero penetrar una organización, más que hacer un ataque perimetral, por ejemplo, tratar de romper el firewall, de repente es más fácil. Si yo sé, ¿te gustan los animales? Tú me contabas que tienes una afición del trekking, por ejemplo. Sí, claro que me gustan los animales. ¿Y tienes mascota? No, soy un doclover en pausa. Imagínate que, y además que logro averiguar, porque miro las redes sociales, todo esto es ingeniería social, miro las redes sociales de Eduardo y veo que de repente pone una foto de un perrito que tenía a los 10 años, y era un perrito negro, tipo un labrador. Entonces, te mando un mail donde digo, mira Eduardo, aquí hay temas en que puedes recordar a tu perrito, no sé cuánto, etc. Y justo pincha un link acá y pasa a ser un vector y a través de ti entonces entro y entro a toda una organización. Cosa que ha pasado mucho.